Hola, mi nombre es Rodolfo Luna y soy parte del equipo L&R. El día de hoy voy a estar participando del Campeonato Internacional de Debate. Para mí, el debate es una experiencia crítica. Te ayuda a desarrollar el pensamiento crítico y a formar ese pensamiento fuera de la caja que te necesitan todos los jóvenes. Hola, mi nombre es Internacional y sobre el debate en el equipo L&R. Para mí, el debate es un método de comunicación que ayuda a los jóvenes a expresar mejor sus ideas y a mejorar como personas y nuestro pensamiento crítico.